Qué difícil es ser modelo talla grande. Houston, tenemos un problema. La famosa modelo Greg Bon no tuvo un viaje tan placentero recientemente, y todo por culpa de su voluptuosa figura. La glamorosa influencer se encontró con un inconveniente bastante incómodo durante un vuelo en primera clase. Y lo compartió todo en un video que está dando de qué hablar. La modelo, conocida por sus curvas de infarto, reveló en las redes sociales que tuvo problemas con el asiento del avión y no pudo contener su indignación. En un llamativo clip publicado en su cuenta, Greg Bon lanzó una apasionada petición a todas las aerolíneas. Necesitamos asientos más grandes para chicas como ella. A pesar de estar disfrutando del lujo de la primera clase, la estrella de las redes sociales aseguró que su anatomía no encajaba adecuadamente en el apretado espacio del asiento. No es mi culpa tener un cuerpo tan grande, exclamó la panameña, pidiendo a las aerolíneas que hagan ajustes para que las chicas con curvas puedan volar con comodidad.